Amigos, ¿cómo están? Los saludos. Soy el padre Efraín Mejía. En este momento venimos a dejar la silla a nuestro hermano Epifanio. Entonces la vamos a bajar. Ustedes verán que está muy bonita. Es algo muy especial para nuestro hermano. Venimos a celebrar una misa en esta comunidad que se llama Paderones, que pertenece a la comunidad de Cerro Alto. Pero aquí prácticamente no tienen iglesia. Es como una comunidad pequeñita. Y ahora venimos a entregarla, a entregar la silla. Y también para celebrar una misa con las personas de este rumbo que a veces se les hace difícil llegar hasta la comunidad de Cerro Alto para recibir la Santa Eucaristía. Estamos aquí entonces. Vamos a bajarla. Y en su momento la vamos a bendecir. Gracias a los que, a dos, tres personas que ya me ayudaron en algo. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Listo? Bueno, ya venimos para la Santa Misa. Lo prometido es deuda. Va, 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 va. Miren qué bonita está esta silla. Es eléctrica. Funciona de manera eléctrica para que él no tenga que batallar y se pueda mover. Y trae su pila acá, mira. Trae su batería. Enseguida vamos a enseñarle cómo la va a usar. Bueno, pasémosla para acá. ¿Está aquí Epifanio? Anda por aquí. Bueno. Ah, por ahí, pues. Dele permiso. Va. Esta es la silla que le hemos traído a Epifanio. ¿Dónde está? Hola, Epifanio. Hermano. Te saludamos con la paz de Cristo, hijo. Un poquito más para acá. Póngala ahí. Ahí déjala, ahí déjala. Bueno. Bienvenidos todos, hermanos. Bienvenidos. Este, mira, Epifanio, lo que te trajimos. Mira, está pesadita, amigo. Nomás que ya cuando funcione, cuando la eches a funcionar, va a ser eléctrica. Nomás un botoncito y vas a salir volando, ¿eh? Ajá. Bueno. ¿Cómo estás? Te saludamos. Queridos hermanos, él es Epifanio del que tanto les he hablado. Epifanio del Señor es un siervo del Señor que acá en Cerro Alto, cuando no había eucaristía, él subía desde acá, desde acá a impartir la Biblia, enseñarle a la gente a leer la Biblia. Y entonces, a mí me da mucho gusto saludarlo, pero después tuvo un, este, después de que enseñaba la Biblia, tuvo una situación un poco difícil y pues él quedó en una forma muy complicada en cuanto a su salud corresponde. Y por eso, yo he buscado la manera de conseguirle una muy buena silla de ruedas a este hermano y con todo gusto hoy te lo traemos, hermano. ¿Va? Bueno. Le damos un aplauso a Epifanio y que se anime a seguir adelante porque nos ha dado un gran ejemplo de amor y de entrega a la palabra bendita de Dios. Bienvenidas y bienvenidos a Paderones. Así se llama aquí, ¿verdad? Paderones, la tierra de nuestro hermano Epifanio. Epifanio. Vamos a ver. ¿Quién es Epifanio? Vamos a ver. Primero, este, que nos digas quién eres, a ver si se puede en la medida de lo posible. Y qué sientes de que hoy te visitemos y qué amor o qué sientes tú por la Biblia. A ver, Epifanio. A ver, a ver si lo puedes sostener tantito. A ver. Bien. Yo me siento muy contento. Poco a poco voy por el cristiano y también gracias a ustedes y a tocar que Dios los bendiga mucho porque recuerden una cosa muy importante de nosotros como cristianos. Desde el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas y nosotros lo estábamos haciendo. Dejamos todos por darles un rato a nosotros, a nuestros niños, a su padre, a agradecerles todo lo que ha hecho por nosotros. Nosotros estamos muy bien agradecidos. Y yo les doy a quedar al padre Epifanio también por lo que ha hecho por mí. Gracias a Dios primeramente y luego a nuestro padre Epifanio. Muy bien. La verdad hizo conmigo una gran maravilla que yo no puedo pagar con lo que tengo, pero yo que está en este almendro todo y él también le cae en vuestro cristiano y él le va a pagar mucho más todavía. Porque el lado del malo ha cultivado en tierra fértil y tierra que va a dar bruto. Y cuando decimos estos bruto ya veremos quién es el don. Entonces nosotros sigamos adelante, digamos, despedándonos en el camino de nuestro señor. Y nunca hay que desmayar. Todo el tiempo hay que buscar a nuestro señor que te quiso. Porque recuerden, si él es uno, también nosotros formamos parte de la iglesia y somos uno. ¡Bravo! ¡Qué grande eres, amigo! ¡Gracias! ¡No, hombre! Oye, ¿qué representa la Biblia para ti? La Biblia. La Biblia. Todos nosotros debemos tener en nuestras manos. En nuestra alma con quien vamos a desmener. Bueno, y con quien vamos a desmener, recuerden que estamos en una guerra contra Satanás. Y si nosotros no tenemos la Biblia, nosotros la verdad estamos perdidos. Porque es que todo el lado va a la guerra sin alma. Y yo creo que ninguno. Todos nosotros debemos inspirarnos y buscar a eso primeramente. Y nosotros, la verdad, estamos perdidos en nuestra tierra, si no sabemos nada en la Biblia. La Biblia. Está diciendo él la Biblia. Ahora bien, quiero decirles algo a ustedes, amigos. Él es el hombre del que yo les hablé que cuando no había misa en Cerro Alto, él subía todos los domingos. ¿Sí es cierto? ¿O es mentira? Estoy mintiendo. Él subía a Cerro Alto a explicar la Biblia. A hacer oración con la Biblia. Las hermanas, se iban las hermanas, los sábados, los domingos. Él siempre se iba con su Biblia. Ajá, a enseñar. A enseñar. Y había gente que lo siguió un poco, ¿no? Y otros, y otros que se burlaban de él. ¿Se acuerdan cómo le decían? Pero burlándose. ¿Eh? Le decían el cura. Pero burlándose de él. El cura le decían, sí. Ajá. Eso supimos también de él. Bueno, lo trataron mal por enseñar la palabra de Dios. Y ahora está en esta situación. Quiero decirles que veo una luz de esperanza. Él ama mucho la Biblia. ¿La Biblia dónde está? Ya me robaron la Biblia. Ay, Dios mío santo. No, 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 no. Sin la Biblia, decía él, estamos perdidos. Fíjense qué sabiduría tan grande. En un hombre tan sencillo. Y hay que valorar eso, hijos. Y los que saben leer y no la leen, están más perdidos que la llorona todavía. Va, yo tengo la esperanza de que Epifanio se va a recuperar y va a hablar bien. Y él va a predicar conmigo. Lo sé. Algo hay. Pero lo vamos a ayudar poco a poco. Vamos a ver. La Biblia es una carta. Una carta. Una carta de amor que Dios nos dice a nosotros. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? Alguien sabe, tú sabes. Yo le dije muchas veces. Esto es cada mil. ¿Cuántos libros está compuesto la Biblia? ¿Cuántos libros tiene? 73 libros. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene un total de 46 libros. ¿Y el nuevo? El nuevo tiene el directo de libros. 27. ¿Y cuántos se completan? 73. Esta es la Biblia. La Biblia verdadera. La Biblia católica. Es una carta de amor para nosotros. Es una carta para que por medio de ella nosotros podamos conocer a Dios. Es una carta de... Una carta de amor. De amor. Fíjate que Dios nos ama. Y el Padre tan amoroso que tenemos nosotros. Nosotros debemos sentirnos orgullosamente felices con esto. Muy bien. Un aplauso pues para Epifanio. Hermano, eres grande, ¿verdad? Y por eso estamos contigo hoy. Que Dios te bendiga y te ayude a seguir adelante. Pronto vas a caminar y vas a ir con el Padre Efraín a predicar. Allí era, Padre. Va, pues. Va, pues. Mis hermanos, estos momentos son grandes. Aprovechemos lo que Dios nos da. Cada momento, cada acontecimiento. A él le tocó esta situación ahora porque caminaba bien. Y un día él, tú le dijiste a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu, digamos, a qué conclusión llegaste? Bueno, yo en mí no pensé nada. Hubo como dos o tres personas que vinieron a visitarme a mi hogar y decían, Dile a Dios, ¿por qué te pasó esto? Y yo no puedo ni idea en contra de mi padre del cielo. Yo cómo le voy a decir por qué me pasó esto a mí. Dios sabe tus máquinas y sabe por qué me di y por qué razón lo hizo. Muy bien. Decía el santo Hope, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, este hombre es grande, pues, amigos. Sigamos su ejemplo de amor a la Biblia. Él era el que iba a instruir a la gente con la Biblia. Ahora no puede, pero pronto yo creo que va a poder, con la ayuda de Dios. Voy a hacer una oración por él para que se recupere, va, prontamente. Dios quiera. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Va, pongan su mano así. Así, Dios de amor y de bondad, tú conoces los corazones de tus hijos. Tú sabes la necesidad de tu hijo Epifanio y de todos los enfermos que ahora mismo están en una silla de ruedas, en una cama, en una sala de hospital. Envía tu poder desde el cielo y sana a tus hijos, Señor. Concédele a este hijo tuyo tener salud de su alma y de su cuerpo, que encuentre la sanación, para que pueda seguir glorificando y bendiciendo tu santo nombre. Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De aquí se prende. Lo vamos a prender. Aquí, mira Epifanio, a ver. Está funcionando, ya es eléctrica. Acá es para que, aquí la vas a prender, en este botón. Acá es para que agarre más velocidad y aquí le baja el brazo. Y con la palanquita esta, uy, con esta palanquita lo vas a mover. Vamos a ver. Para allá, ahí va. Mira. Así. Ajá. Cuidado ahí, pues. De momento así. Y no voy a atropellar a un niño. Despacito, despacito. Páralo, páralo. Páralo, páralo. Espérate, espérate. Espera. Despacito. 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 A ver. Despacito, mira. Despacito. Porque como hay niños ahí, no se quitan. No te los vayas a llevar. A lo mejor te empujo tantito, va. A ver, despacito. Despacito, dale, despacito. Despacito. Eso, despacito. Despacito. Es que es eléctrica, mira. Así no lo van a tener que andar empujando. Él solo se va a mover. Va. Y así. Bien perrona, ¿ya vieron? Órale, despacito, eh. Porque si no... Despacito. Si no vas a... Páralo, páralo, páralo. Páralo, espérate. Va. Va. Aquí, espérate, espérate. Despacito, dale. Espérate, voy a empujar yo. Espera, espera. Espera, espérate. Espera. Sí. A ver, dale poquito. Ahora sí ya saliste lo más ancho. Va. Ahora pues. Ahí está. Hasta ahí está bien. Va, hijos. Pues si está estrenando, le damos un aplauso a Epifanio. Te la voy a bendecir. Traigan el agua, por favor. Le voy a bendecir su silla, porque si no, ¿cómo? Sí. Sí. Sí, mira. Está muy, muy, muy fácil de usar. Mira, pero si le mueves muy duro, corre. Despacito. Despacito. Mira, sí. Ajá, sí, 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 sí. Si le das mucho, sale volando. Entonces tienes que tener cuidado, pero así ya no te tienen que andar empujando. Más fácil te vas a mover tú. Mira. Mira. Va. El agua. ¿Creeron el agua? Trae el agua. La vamos a bendecir de una vez. Va. Y aquí está Epifanio. Aquí está. Están los cables para poder ponerla a cargar. Sí, hijo, aquí, mira. Aquí tiene un, este, esto pues va aquí en la luz. Y aquí, este, aquí tiene, aquí tiene, mira, aquí, aquí abajo. Aquí nomás lo vas a conectar. Aquí, mira, aquí se conecta. Aquí se conecta. Bendice, Señor, esta silla de ruedas que tu hijo va a usar con fe, que le sirva para su bien corporal y le ayude en su vida espiritual. Hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dale, pues, se la bendecimos ya. Listo, mire, ahora sí. Eso. Para que no vayas a chocar. Yo bendigo los carros hasta 120, después ya no. Muy bien, pues, ánimo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo con gran respeto y cariño. Soy su amigo, Padre Efraín Mejía. Y hoy quiero decirles que estamos en una comunidad que se llama Padrones, que pertenece, sería como, sería como, si pertenece a Cerro Alto, ¿verdad? A la comunidad de Cerro Alto. Nada más que acá, pues, no tenemos, no tenemos capilla, no tenemos iglesia. Como ustedes pueden ver, hemos puesto hoy, este, hemos arreglado aquí un poquito improvisado para la Santa Misa. ¿Por qué estamos aquí hoy? Primeramente, para celebrar lo más grande que los cristianos católicos tenemos, la Santa Eucaristía. Pero también para acompañar a los hermanos de aquí, de Padrones, que suben, cuando pueden, también a la Santa Misa, allá a Cerro Alto, que pues ahí sí hay iglesia, ¿no? Y hacen un esfuerzo tremendo, porque aparentemente está cerca, pero pues hay que, caminando, pues sí está, está retiradito, ¿no? Y a algunos se les dificulta. Y por eso hoy hemos venido hasta ellos también, para que ellos sientan la presencia, primero, de Dios en sus vidas. Luego, la presencia de su sacerdote. Y luego, la compañía de toda la comunidad. Porque somos un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces, nosotros debemos de saber que siempre tenemos que pugnar por la unidad. Padrones, no se vayan a sentir aislados ustedes, no. Aunque son poquitas familias las que hay acá, pero no se sientan aislados o que no los tomamos en cuenta. No es así. La iglesia abraza a todos, porque la iglesia es mamá, es madre, nuestra madre, la Santa Iglesia Cristiana Católica, donde Cristo es su fundador y Cristo nos ama a todos. Qué bonito saber que nosotros pugnamos acá por la unidad. Esa es una. Y otra, porque venimos a entregarle hoy su silla de ruedas aquí a nuestro hermano Epifanio, que es un gesto bastante grande de amor, en el que yo veo algo grande, algo grande. Y yo sospecho que más adelante él se va a componer y va a salir a predicar conmigo, porque tiene algo bien especial. Lo he podido ver desde la primera vez que vine a visitar. Epifanio, hermano, hoy en nombre de Cristo y de la parroquia de la Santa Cruz, te decimos que te amamos mucho y que tú un día te pusiste a chambear sin saber lo que ahora ibas a cosechar. El hecho de que estemos aquí también es fruto del cariño y el afecto que se te tiene. Ánimo, pues. Y ojalá que un día, mira, puedas predicar conmigo este libro que ha sido para ti muy importante, la Sagrada Escritura. ¿Sí o no? Bueno, en su momento vamos a pedir que él nos diga alguna palabra. Vamos a prepararnos, pues, para la Santa Misa. Los invito a que tengan a la mano, por favor, su Biblia. La Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia es el arma del cristiano. Mi fuente de inspiración. Un católico que no quiera leer la Biblia es un católico atrasado. De verdad, no se le puede pedir nada porque no puede dar nada el que no procura nada. ¿Qué podemos decirles? Ahora, los que no saben leer están perdonados. Ustedes que no saben leer, tranquilos. Pero los que saben leer y no la leen, Dios se las va a aplicar. Y pido que se las aplique sabrosona, para que se les quite, por reverles, por reverles. Va, ándele, pues. Lucas 7.11 van a tener a la mano. Lucas 7.11, por favor. Es el evangelio. Prepárenlo de una vez. Póngale una señita. Lucas 7.11. Y 1 Corintios 12.12. Ahí. Esos son los dos textos que hoy vamos a revisar en la Santa Eucaristía. ¿Qué dije? Lucas 7.11, hermanos. Sí, Lucas 7.11. Márquenlo ahí. Póngale una señal. Apúntenla para que no se les va a olvidar. Sí. Lucas 7.11. Por favor. Lucas 7.11. Lucas 7.11. Y 1 Corintios 12.12. Vamos a ver hoy dónde está el fundamento de la Santa Cena, de la Eucaristía. Donde se dice también que Cristo ordenó a los primeros sacerdotes. Porque los protestantes andan diciendo que donde no hay sacerdocio ministerial. ¿Quién los mandó? Cómo no. Protestantes no saben nada. Y ahora van a ver dónde está la primera ordenación de los sacerdotes. Por eso cuando un presbítero va a ser instituido. Así dicen. Vamos a ir a la ordenación del padre fulano de tal. ¿Por qué ordenación? ¿Quieren saber por qué? A continuación. ¿Estamos listos? Monaguillos. Vamos a hacer acá reverencia ante el altar. Reverencia, hijos. Como ya saben. Está improvisado acá. Pero aquí está la imagen de Cristo. Aquí está el altar donde va a estar el cuerpo de Cristo. Y nosotros con gran respeto hacemos. ¿Cómo se llama? Reverencia. Somos un pueblo que camina. Que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Ofrezco esta santa eucaristía por los migrantes, por los hermanos que están enfermos, por los más necesitados y vulnerables de la sociedad, por todos los que padecen la marginación de otros. Que Dios ayude a todas estas personas, a todos aquellos que a la luz de la palabra de Dios están creciendo espiritualmente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uy, 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 uy. Ánimo pues, Epifanio necesita ver nuestra alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, pidamos perdón a Dios. Que a veces no nos preocupamos por nuestra propia salvación. Dejamos que la vida pase. Y es peligroso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante de Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Oremos. Pedimos pues por la vida, la salud de nuestro hermano Epifanio, su familia y los demás enfermitos de nuestra comunidad de Cerro Alto. Don Salomón, Doña Inés, Flora, Agueda. Oramos hoy por ellos. Nuestros hermanos enfermos. Nunca hay que olvidarse de los enfermos. Hay que visitar a los enfermos y ayudarles si podemos. Porque ahora son ellos. Pero tú no creas que eres de hierro. Un día de estos puede ser que tú estés en las mismas. Y todo lo que uno siembra, lo cosecha. Por los enfermos pues. Y Dios los bendiga. Que recupere Dios. Le pido a Dios que recupere bien a Epifanio porque me lo quiero llevar a predicar. Con la Biblia en la mano. Porque tanto amor le ha tenido a la Biblia. Y bueno. Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Verdad Epifanio? Dios sabe por qué hace las cosas. Oremos. Señor Dios que cuidas de todos con amor paterno. Concede benigno que los hombres a quienes diste un mismo origen no solo formen en la paz una sola familia sino también vivan siempre unidos con espíritu fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar atentos pues la palabra bendita de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros seamos judíos o no judíos. Esclavos o libres. Entonces hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado de beber el mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. Pues bien. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de él. En la iglesia. Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles. En segundo lugar a los profetas. En tercer lugar a los maestros. Luego a los que hacen milagros. A los que tienen el don de curar a los enfermos. A los que ayudan. A los que administran. A los que tienen el don de lenguas. Y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? Son todos profetas. Son todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos el don de curar. Tienen todos el don de lenguas. Y a todos los interpretan. Aspiren a los dones de Dios. Más excelentes. Palabra de Dios. Amén. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo. Sirvamos al Señor con alegría y con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, mi Padre Dios me quiere. Aleluya, 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 mi Padre Dios me quiere. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Amén. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. La población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces, acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Inmediatamente, al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido de entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, descansen unos instantes, si son tan amables. Mientras ustedes descansan, yo no descanso. Ya vieron, ¿no? Qué raro. Todos descansan menos el Padre. Y seguimos trabajando. Seguimos trabajando incansablemente, hijos. Tratando de hacer siempre el bien. Animo a todos ustedes que nos ven a través de las pantallas, a que también se metan en la mente y en el corazón ese deseo profundo de luchar todos los días por hacer algo bueno en beneficio de los demás hermanos. Es que esta vida se nos va a acabar. Y si no hicimos nada bueno por los demás, pues no hicimos nada por nuestra propia salvación. Jesús dijo, estuve enfermo y me fuiste a visitar. Estuve encarcelado y me visitaste. Y aquellos preguntaron, ¿cuándo, Señor? Es tan sencillo. Cuando lo hicieron con uno de los más humildes e insignificantes, conmigo lo hicieron. Entonces Dios está en el enfermo. Entonces Dios está en el más necesitado. Y saber que hay mucho católico que lleva 20 años de su vida y nunca ha ido a visitar a un enfermo. Imagínense ustedes qué grosería, qué terrible falta de amor. Entonces hay que ganarse el cielo, hijos. Hay que hacer algo por los demás. Siempre. Yo les he dicho que le doy gracias a mi Diosito lindo que me ha concedido tener un corazón que se está preocupando por los demás. Y cuando se los digo, no les estoy presumiendo. Dios me libre de ser un vanagloriado. No. Cuando yo les digo esto, es para que ustedes también se animen a hacer siempre el bien. Eso es importante, hijos. Vamos adelante. Aprendamos hoy, pues, de la bendita palabra de Dios. Rápido, rápido, rápido. Vamos a aprender hoy 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios 12, 12. Apúntenlo de una vez. 1 Corintios 12, 12. Que hoy hemos leído en la introducción a la explicación de la última cena que Pablo nos recuerda que Cristo instituyó la última cena. 1 Corintios, ¿qué dije? 12, 12. 1 Corintios 12, 12. Todos aprender. Todos aprender. 1 Corintios 12, 12. Hijo, dice así. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es Cristo. Vamos. Así como el cuerpo es uno. Fíjense bien. Pues, lo que hoy voy a explicar es muy grande, hijos míos. A propósito de la recta doctrina que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que practicar y vivir y aceptar con el alma y el corazón. Así como el cuerpo es uno, así también es Cristo. Así como el cuerpo es uno, así también es Cristo. Vamos. Lo aprendemos todos. Vamos, pues. Así como el cuerpo es, es uno. Así también es. Ahora bien, pero el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno. Es más, y somos únicos en el mundo. Por ahí estaba una discusión tremenda hace unos días que no, es que está bien feo que unos se parecen a otros porque luego te pueden confundir porque tenemos siete que se parecen a nosotros. Pero no es cierto. En el fondo, somos únicos. Vaya a hacer el examen de ADN y va a ver. Usted es único. No hay otro en el mundo como usted. No hay otro en el mundo como usted. Y qué bueno, ¿no? Porque imagínense, si hubiera otro como ese que se muera, ¿no? Porque imagínense, hay siete como ese que se mueran los siete porque es un problema serio. Algunos que uno dice, de veras, no. No, pero somos únicos. Entonces, la iglesia, hijos, es una. Por eso Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y quiero hablarles hoy de eso, de la unidad. El lema de nuestra parroquia está basado en eso. Y sobre todo en Juan 17, 21, ustedes acuérdense que dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, el Padre y el Cristo son uno. Entonces, y Cristo fundó la iglesia y fundó una sola iglesia. Por eso nosotros no nos dejemos de engañar. Fíjense ustedes que hoy ya se ajustaron 60,000 sectas protestantes. 60,000. Y es un problema serio. Cuando Cristo fundó una sola iglesia y toda la Biblia, toda la Biblia se la pasa hablando de esto. Regularmente todo converge en Cristo y en la unidad. Y es lo que vamos a ver a continuación. Esto, esto, digamos, en contra de la visión que tienen todos los protestantes. Que los protestantes no ven la unidad. No entienden la Biblia. Y si la estudian no entienden nada. Porque ellos, cada quien, funda su agrupación. Y al ratito se le ocurre a otro fundar un grupo por allá y le pone otro nombre. ¿Cómo se llama esta que surgió apenas en Michoacán? ¿Cómo se llama la de Michoacán? La de Michoacán que me estaban platicando. La Nueva Jerusalén. Hoy no más. Ya no tenemos nosotros que ir al cielo. Ya está en Michoacán la Nueva Jerusalén. Váyanse todos para Michoacán, oiga. Acaba de salir la nueva secta. Ajá. Y requisito para entrar allá, requisito para entrar allá. Fíjense, ¿qué le dicen? Las mujeres bien vestidas. Y le aseguro que allá sí se van a vestir bien y se van para allá las sinvergüenzas. En la iglesia no quieren venir bien vestidas. Vienen con sus pantalones y sus cosas. Y los hombres no quieren venir bien vestidos como se los pido en la Santa Misa. Eh, vienen con sus minifaldas, su camisota de fuera. Como que fuera un borracho de la calle, o un pandillero. Qué cosa más triste, hijos. Hay que amar la iglesia. Una sola iglesia. Va, así, así como el cuerpo es uno, así también es Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Primera Corintios 12.12. ¿Va? ¿Sí les dije 12.12? Bueno, Primera Corintios 12.12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así. Así es. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Vamos a ver, ¿la mano es un miembro? ¿El ojo es otro miembro? ¿El pie es otro miembro? ¿La nariz es otro miembro? ¿Y qué pasa si le cortan ustedes la mano a este cuerpo? Pues sí, se queda sin mano. ¿Verdad? ¿Qué respuesta también buena? Se queda sin mano. ¿Y si le cortan una pata? Pues se queda cojo. ¿No? ¿Se queda sin pata? Imagínense ustedes, pero este miembro forma parte de, imagínense que me corten un dedo, aún siendo un dedo, es parte del cuerpo. Así cada uno, aún sea la uña, la uña, así como las uñas que traen ustedes, véanseles, sus uñas, llenas de mugre. Las mías no. Sus uñas son parte de su cuerpo y si se las cortan con todo el dedo, un día se mochan por ahí un dedo con toda la uña, pues ya queda raro, ¿no? Queda rara la cosa y ahí se perdió un miembro. Entonces, así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, así también es Cristo. Va. Así también es Cristo. Queridos hermanos, vean lo siguiente, pues, es bien importante esto, porque los protestantes andan diciendo que no necesitamos la iglesia. Fíjense bien, pues, es una mentira, es una falacia tremenda de los protestantes. Ellos, ¿qué dicen? No, usted no necesita pertenecer a la iglesia católica. ¿Sabe por qué? Porque todos somos iglesia. Esa es una mentira del demonio, una manera de interpretar la Biblia muy equivocada. Todos somos iglesia y los católicos piensan que la iglesia dicen, son las cuatro paredes donde se reúnen y no es así. La iglesia no son cuatro paredes. Va. Si algún día tenían esa idea a ustedes que les metieron los protestantes, no, sáquenla de su cabecita. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es un conglomerado de personas. Somos un cuerpo donde usted es iglesia. Todos somos iglesias, pero no fuera del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, ¿qué sucede con los protestantes? Que ellos rechazan la iglesia que fundó Cristo y dicen, no, nada más basta con creer en Cristo y soy salvo. Eso es una mentira del demonio, pero fuera de la iglesia, fuera del cuerpo. Entonces, si le corto la mano, la mano puede ir allá a decir sola, no, yo soy el cuerpo, yo soy iglesia. ¿Sola la mano? ¿Verdad que no? Tiene que estar pegado al cuerpo porque así como el cuerpo es uno, así también es Cristo. Vamos, ¿dónde está eso en la Biblia? Así como el cuerpo es uno, así también es Cristo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es Cristo. Estamos en Primera Corintios 12, 2, 12, 12, 12, Vamos, amigos, entonces, es bien importante esto que estamos diciendo hoy. Fíjense ustedes, pues, ¿por qué es importante la iglesia? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y sí se necesita la iglesia para salvarse. Sí se necesita la iglesia para salvarse. Fíjense, ¿dónde está eso en la Biblia? Hechos 2, 47. Fíjense qué sucedió en Hechos 2, 47, dice así. Fíjense ustedes, Hechos 2, 47. Y el Señor iba, el Señor iba concentrando en la iglesia a los que iban a salvarse, los que estaban destinados para la salvación. El Señor los iba integrando a la iglesia. Entonces, sí se necesita la iglesia para poder salvarse. Mientras que el protestante dice, no, no necesitamos la iglesia católica. Cristo no fundó una iglesia. Todos somos iglesia solo con creer en Cristo. Pero no basta con creer en Cristo para salvarse. Mateo 7, 21. Si ustedes lo quieren revisar, dice de esta manera. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará, sino aquel que cumple, sino más bien todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La unidad. La unidad de la iglesia. Juan 17, 21. Padre, que todos sean uno. ¿Por qué está diciendo el Señor esto? Porque la Biblia lo está respaldando. Lo está respaldando en 1 Corintios 12, 12. Cuando dice, así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, así también es Cristo. La unidad, se dan cuenta ustedes. Entonces, no vayan a cometer ustedes el error, el error terrible protestante de dejar de lado a la iglesia. Fuera de la iglesia, por eso hay una regla que dice así, fuera de la iglesia no existe salvación. ¿En qué sentido? En que si alguien se resiste a la iglesia, pues evidentemente que se va a quedar fuera y mucho protestante se va a quedar fuera de la salvación. ¿Sí me estoy dando a entender un poquito? Está bien aburrido esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿O está bonito? Qué bonito, ¿no? Entonces, Hechos 2.47, la gente que se quería salvar entraba a formar parte de la iglesia. Nadie se puede salvar afuera de la iglesia, egoístamente. Vamos, por eso es que lo que hoy estamos aprendiendo, amigos, es grande. Ayúdenme, pues, ayúdenme para ver si se puede quedar algo en la cabeza. Poquito, pero sabroso. Primera Corintios, ¿qué dije? Ajá, 12.12. Está bien fácil. Eso hasta mi abuelita se lo aprende, ¿va? Se lo aprendería, pero como ya no está en este mundo, pero si estuviera bien, que se lo aprendería, porque mi abuelita era bien inteligente. No, no se imaginan ustedes mi abuelita, una chulada, una inteligencia, pero tremenda, ¿eh? Y le salió un nieto, pero, ¡uh! Ándele, pues, por mi abuelita. Primera Corintios, 12.12. Primera Corintios, 12.12. ¿Qué dice? ¿Qué dice Primera Corintios, 12.12? ¿Qué dice? Así, como el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos, así también es Cristo. Va. Es necesaria la iglesia, pues. Ah, vénganse para acá, porque si no se van a mojar. Ya se nos vino la tormenta y acá no tenemos iglesia, no tenemos capilla, bueno, no tenemos, somos la iglesia nosotros, ¿va? Todos somos la iglesia, pero, pues, nos hace falta un techo. Ya se nos vino la lluvia, así que vamos a hacer un pequeño esfuerzo. ¿Va? Ahora sí se van a tener que unir más, aunque no quieran. ¿Va? Arrejúntense, pues, ahí. ¿Aquí hay corredor también bien grande? Oh, pues la hubiéramos hecho allá. Bueno, pero ahora ya estamos acá, ahorita ya estamos acá. Aguántense pues, que el Señor soportó latigazos y usted no aguanta una lluviecita, se vaya a deshacer. Aguantemos, aguantemos. Bueno, pero si podemos, no nos mojemos, pues nos vayamos a resfriar, se van a enfermar, se vayan a morir y luego hay que hacer muchas misas de difuntos. No, mejor no, mejor no. Vamos, hijos. ¿Es importante la iglesia, sí o no? Es importante la iglesia, hijos. Nadie puede salvarse egoístamente, solo, allá, en otro grupo, fuera de la iglesia cristiana católica, porque la iglesia católica la fundó Cristo. Él fundó la iglesia católica. Mateo 16, 18, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y allá en Efesios 5, 21 en adelante, ustedes pueden darse cuenta, si lo quieren buscar más en otro momento, Efesios 5, 21 en adelante, se la pasa hablando de la iglesia. Nunca dice las iglesias. La Biblia dice la iglesia. Una sola iglesia. Y de esa iglesia nosotros somos miembros, somos parte de esa iglesia, hijos. Por eso, sintámonos orgullosos de ser cristianos católicos. Lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida es haber nacido católicos, porque es la iglesia verdadera, no cualquier changarro particular fundado por hombres de este mundo. Cristo no es un cualquiera. Cristo es el hijo del Dios vivo. Cristo es el Mesías y él fundó la iglesia. Fíjense cómo lo dice Efesios 3, Efesios 3, 21, Efesios 3, 21. A él sea la gloria en la iglesia. Vean, Efesios 3, 21. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Dónde dice a Dios se le da la gloria fuera de la iglesia? Están equivocados los protestantes. Están equivocados. A Dios se le da la gloria ¿Dónde? En la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Se llama cristiana católica. Y nosotros nos llamamos cristianos católicos. ¿Qué somos nosotros? Cristianos católicos. No somos protestantes. No estamos fuera de la verdad. Estamos en la recta doctrina hijos míos. Y nosotros le damos la gloria a Dios en la iglesia que él fundó. No fuera de la iglesia. ¿Cómo se les ocurre a los protestantes decir que le dan gloria a Dios aleluya y dejan afuera a la iglesia? Porque ellos detestan la iglesia católica. Hablen con un protestante y van a ver como que ven un católico y les da alergia les da alergia les da alergia así como a mí cuando como algo que me hace daño me da alergia me da alergia les quiero decir que yo soy alérgico a tres cosas soy alérgico a la carne de puerco soy alérgico al sol y soy alérgico al trabajo no que feo ese padre es alérgico al trabajo no no es cierto al trabajo no soy alérgico me gusta trabajar y así debemos de ser porque hay algunos aragancitos que si son bien alérgicos a trabajar no hijos el que no trabaja es bueno que no coma ahí está solucionado el problema entonces a Dios se le da la gloria en la iglesia en la iglesia escuchen ustedes y terminamos a ver si me deja la lluvia pues hermanos así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo así también es Cristo porque todos nosotros seamos judíos o no judíos esclavos o libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos todos se nos ha dado a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu el cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos eso es la iglesia vean que bonito lo explica el apóstol pues bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él ustedes son el cuerpo de Cristo vamos a ver si podemos botar el agua ahí es para atrás es para atrás para acá no porque van a mojar al padre creo que nos vamos a tener que cambiar de lugar bueno seguimos pues le damos gracias a Dios porque nos concede la lluvia también fíjense que este año yo les he dicho se acuerdan ustedes hijos que veía venir prosperidad para mis pueblos y este año va a ser de mucha prosperidad las siembras nuestros campos van a producir muy bonito y eso es muy lindo nos hemos venido para acá porque nos cayó la lluvia y aunque sea que amontonaditos hoy en esta familia que nos recibe pues le damos gracias a Dios y seguimos la santa eucaristía bueno para rematar la idea entonces para rematar la idea entonces ¿cuántas iglesias fundó Cristo? una Cristo fundó 60 mil iglesias no señoras y señores entonces vamos a serle fieles a Cristo hijos míos en esta iglesia preciosa que Él fundó no nos vamos a cambiar de religión lo que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante es cambiar nuestra manera de vivir y de pensar eso si es bien importante y urge urge que cambiemos ya nuestra manera de pensar ¿ah? ofrezcamos pues esta santa misa por la iglesia católica y por todos nosotros que somos miembros de esa iglesia para que Dios nos ayude a seguir firme siguiendo creyendo en el Señor Jesucristo abajo las flores abajo las flores eso mero así ahí estamos y la gloria para Cristo por los siglos de los siglos amén oremos hermanos por el Papa Francisco los obispos sacerdotes y diáconos que nunca nos cansemos de anunciar la verdad y a Jesucristo como el único salvador del mundo roguemos al Señor por cada uno de ustedes sus necesidades que Dios los ayude y los fortalezca por los que están enfermos por nuestro hermano Epifanio roguemos al Señor queridos hermanos pidamos también hoy por los migrantes por los que están arreglando documentos allá en Estados Unidos que Dios los ayude los conforte por los que quieren un día visitar otra vez a sus familiares y ojalá lo puedan hacer sin tener alguna dificultad roguemos al Señor escucha Señor las oraciones que ponemos en tu altar si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe todo se nos conceda en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor vamos a presentar a Dios los dones del altar y con ellos preséntenle a Dios su vida hijos míos bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad oh Padre nuestro conservemos la unidad que el Maestro nos mandó donde hay guerra que haya paz donde hay odio que hay amor oh Padre nuestro bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad oh Padre nuestro oren oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso oremos recibe Señor los dones de tu pueblo que te presentamos al conmemorar el sacrificio de tus santos mártires y te pedimos que el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos están llenos de tu gloria Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con papo francisco con nuestro obispo jose de jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza vamos a orar hoy por epifanio por su enfermedad su situación que dios lo levante lo recupere según su santa voluntad va padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes dense fraternalmente la paz la paz la paz para todos la paz epifanio la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros la paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz Él es Jesús Él es uno solo nosotros somos su cuerpo la iglesia unidos a Él vamos a encontrar nuestra salvación fuera de Él estamos perdidos Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor 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 yo no soy digno de que vengas a mí pero una palabra tuya basará para sanarme cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna Amén con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo acaso por llegar temprano al templo con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros oh Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén oremos alimentados por estos santos sagrados misterios Señor te suplicamos humildemente que a ejemplo de San Roberto Belarmino nos esforcemos en profesar lo que él creyó y poner en práctica lo que enseñó por Jesucristo nuestro Señor amén pues bueno hermanos a todos ustedes los saludo y les digo que no sé siento una alegría muy grande de poder abrir mi corazón y ayudar a los demás independientemente estamos construyendo la iglesia espiritual lo que me siento contento y feliz y sobre todo la iglesia también material como sabrán estamos haciendo una iglesia en Chichimecapa y luego estamos arreglando la de Acatlán y pronto vamos si Dios quiere a la de la hierbabuena y así las que tengan más necesidad las vamos a ir arreglando eso es el trabajo material y dentro de la iglesia católica existe una pastoral que se llama pastoral social y la pastoral social va en la línea del famoso el famoso caritas caritas que es la caridad la caridad hijos míos todas las parroquias tenemos que tener nuestra labor de pastoral social donde entra la caridad caridad que quiere decir ayudar a los demás y por eso yo le busco aquí y allá para que los demás los más necesitados tengan algo no puedo hacer todo pues a la vez no se puede pero quiero animarlos si todos hacemos algo las cosas mejoran hay que amarnos como verdaderos cristianos hijos hay que vernos así y cuando podamos echarle la mano a alguien como dice la biblia cuando un hermano te pide un favor no le des la espalda porque allí está Dios eso es importante y por eso yo hoy me he empeñado me he empeñado en conseguir una silla de ruedas pero no cualquier silla de ruedas es una buena es una buena y lo digo con respeto y todavía no le he terminado de pagar a ver cómo le hago pero la vamos a pagar ya di la mitad nos ha costado 20 mil pesos esta silla de ruedas que es eléctrica mira eléctrica no está funcionando bueno y se la hemos traído hoy a nuestro hermano Epifano ya la está estrenando acá bueno es eléctrica pues para que te vayas hasta Acapulco no llegar a Acapulco pero a la iglesia si llega para que se pueda mover él más fácilmente que no lo tengamos que ir empujando porque eso es más peligroso y más complicado para su mamá que pues como también entonces Epifanio estamos en esta situación y queremos decirte hermano que no estás solo el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz a todos ustedes que nos siguen a través de las pantallas todos los días les agradezco con el alma y el corazón si pueden ayudarme en algo ayúdenme a ayudar este es mi tema ayúdenme a ayudar y así yo puedo seguir moviendo más cosas pronto llevaré otra silla de ruedas al zapote donde hay otro señor que lo necesita hay que hacer algo va yo quiero ganarme un pedacito de cielo y ustedes bueno a ver si es cierto pues buena tarde buenas noches buena mañana no sé a qué hora vayan a ver este mensaje los quiero y los amo mucho en Cristo Jesús nos vemos más adelante chau 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 Gracias por ver el video.